Nacho, disculpá, cortá la gisla, cortá, top, gracias ¿Hace cuánto más o menos que no dormís? Porque te noto de verdad cansado Eh, ¿yo? Sí, vos, no, 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 el enmascarado No, 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 duermo, duermo, duermo ¿Está durmiendo? Duermo, sí, de vez en cuando duermo ¿Y vos dormís con Flor? ¿Ya están conviviendo o todavía no? Flor es, perdón, por si alguien no está Flor Moyano, el equipo verde Claro ¿Viven con ellos? Se queda, se queda dos o tres veces por semana en casa se queda ¿Usted tiene esos permitidos? Espera un segundito que estoy hablando, maleducado ¿Usted tiene esos permitidos de vez en cuando, viste, que las parejas así gordas Hoy salgo con los chicos, hoy me las tomo? De eso quiero hablar, de eso quiero hablar Más o menos, sí ¿Qué pasó? Qué tema, eh Y es media, es media cortita Medio Me tiene cortita ¿Es media cortita o usted no...? Porque usted también le tiene que dejar salir a ella, es unisex el tema Le digo, salí con tus amigas El tema es que yo necesito también un poco de noche Claro Uy, qué feo lo que está diciendo ¿Te ha pasado? Pero pará, discúlpame ¿Te ha pasado que vos quisiste salir y Flor te dijo Quedá, te tiró como un... te guiñó un ojito? En realidad pasó que ella iba a salir y que yo también iba a salir Y de repente ella me dijo, prefiero quedarme con vos y no salgo ¿Y vos qué le dijiste? Y bueno, ya fue, nos quedamos O sea, que te quedaste sin gana Sí, sí Y esa noche durmieron toda la noche Misuró, sí, sí Toda la noche durmieron Serie, serie Y a dormir Ah, pensé que venía la Ripley de combate Flor, ¿es verdad que usted es media mandante de Nacho? ¿Usted lo manda mucho? ¿Lo mandona? Dice es el... ¡Oh, esperá! ¿Cómo, cómo, cómo? Dice que sos el más celoso de todos Que sos el peor, dice Yo soy celoso, pero... ¡Celoso! Yo soy celoso, pero ella... ¡Celoso! Ella es como que... Si yo llego a salir es como que fisura todo Pero vos que te das celo, por ejemplo Tirame un team que te... Por ejemplo, yo voy ahora Sí, jefe ¿Es cierto, señor Nacho? ¿Qué? Que usted es celoso porque sabe Lo que la señorita Flor Moyano puede hacer? ¡Uh! ¡Para la, pa! Para, yo también puedo hacer cosas, chicos No la sabe igual Quedate ahí, quedate ahí Quédense con eso Porque parece que ella no es tan celosa como usted Me voy a mandar una, jefe Se hace la que no es celosa igual, ¿eh? Quédense ahí, quedate rápido Vos me decís si esto te da celo Perdón, ¿eh? Me voy a mandar una Me voy a mandar una Vamos a ver hasta cuánto tiene celos de muchacho ¡Basta, lejos, pollo! Vos andá tanteando Vos andá tanteando Lo bueno es que yo no tengo fama de andar con mujeres Así que tanta No, no, no No hay nada que te pierda ¿Cómo? La manito Esperá, espera Vos tracas y yo te voy a respetar siempre, ¿ok? Quédense con la lista, ¿eh? ¡No! ¡No! Bastante bien ¿Eso hasta ahí te generó algo o no? Le gusta Basta, basta, bájame Pará, un atos, a un atos así, sin mic Sin mic Pollo ¿Te dio celos eso? Pollo Igual, después arranco yo, ¿eh? Arranco la noche y... No, código, señor Señor Nazar, discúlpeme Por favor, no amenace Si tiene que contar cosas, cuéntenlas ahora y en voz alta, por favor Arranco con la lista del pollo, ¿eh? Cuente lo que tenga que contar ¿Querés contar algo? No, no, no Perdón, esto no se hace en tele, pero le voy a dar la espalda a la cámara un rato Yo tengo códigos ¡Oiga! El resto de mi vida ¡Hola! ¿Todo bien, Nacho? Ahora voy a empezar a hacer esas cositas yo también Vamos a jugar No, que después me lo tengo que... Cap, yo he enojado No, empezamos a mí Me voy a jugar, me voy para allá ¿Qué dice con Flor? ¡Y no voy corriendo porque quiero bailar! ¡Quiero bailar! ¡Mirá! ¡Y no voy a jugar!